...en el 89 de aniversario de Carabineros de Chile. Hasta la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco, ubicada en el sector Las Quilas de la capital regional de la Ucanía, llegó el Intendente Andrés Joanet para entregar un saludo en el marco de los actos conmemorativos de un nuevo aniversario de la institución, destacando el trabajo que realiza Carabineros con la comunidad y en su rol de prevención del delito en cada una de las comunas de la región. Aquí en la región es muy importante, no solamente en materia de prevención del delito, sino que también muchas veces, como recordaba Carabineros, cuando hay algún accidente, cuando hay una persona enferma en la comunidad, en las comunidades, en el sector rural, ahí está Carabineros para trasladar, para acompañar, para ayudar, el trabajo que hacen con la Junta de Vigilancia, que no solamente un trabajo también para prevenir, como digo, el delito, sino también un trabajo comunitario donde se organizan con la comunidad a objeto también de ver otros temas, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, donde también Carabineros ha trabajado junto con la Junta de Vigilancia, a objeto también de terminar con este flagelo, que aquí en la Araucanía lamentablemente ha dejado muchas mujeres, no solamente heridas, sino muertas. Lo que hemos ido avanzando en materia de prevención del delito, ustedes saben que hemos bajado 1,2% en la región respecto del año pasado, esperamos seguir mejorando estas cifras, y en materia de violencia rural también tenemos avances, naturalmente tenemos desafíos, pero el hecho de la creación de la zona, que dije el General Lira, de esta macro zona sur, demuestra que hoy día tenemos cuestiones nuevas que mostrar, y también un trabajo. Lo que yo he mostrado ayer, este aporte que vamos a hacer a Carabineros de Chile, también a Policía e Investigaciones, pero a Carabineros, en torno a 6.000 millones de pesos, que va a ser fundamentalmente entrega de vehículos y material, a objeto de que Carabineros mejore también sus condiciones, y que pueda prestar un mejor servicio, sobre todo a la comunidad, en los sectores rurales. Por su parte, el jefe de la novena zona Araucanía, General Cristian Franzani, afirmó que como institución se encuentran satisfechos del trabajo realizado en estos 89 años de existencia, comprometiendo a la comunidad que seguirán estando al lado de las personas, con el objetivo de disminuir la percepción de inseguridad. Queda mucho por hacer, pero estamos muy satisfechos de todo el camino recorrido, señaló el uniformado. Queda mucho por hacer, pero estamos muy satisfechos de todo este camino recorrido. Y lo único que pedimos a la ciudadanía es que no se sientan nunca solos, que siempre vamos a estar al lado de ellos. Hacer un reconocimiento también a todo nuestro personal de Carabineros, a esta gran familia que es Carabineros, a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a toda esa gente que los apoya cuando termina esta larga jornada laboral. Así que vaya para ellos un gran reconocimiento y un gran abrazo en este día. El jefe de la novena zona Araucanía agregó que Carabineros cada día tiene que enfrentar nuevos tipos de delitos, por lo que se hace de vital importancia la entrega de información por parte de la ciudadanía para así destinar los recursos que sean necesarios para combatir la delincuencia. Los desafíos son diarios. Tal como lo dije, nos tenemos que enfrentar a nuevos ilícitos, pero lo importante es que nos estamos anticipando y estudiando estas nuevas situaciones. Así que en eso yo les pido el apoyo a la comunidad, que nos sigan entregando información, que sigan denunciando estos hechos, para nosotros también poder redistribuir todos nuestros recursos humanos y logísticos a esos lugares que son vulnerables y que vamos a recuperarlos si por alguna razón se cometen ilícitos en los sectores jurisdiccionales que estén afectando a nuestros ciudadanos.